Gaviani Models nos sigue brindando grandes espectáculos. A continuación te mostramos toda la cobertura del desfile Revolution realizado en nuestro gran casino de Tucumán. Allí hablamos con Gabriel y Verónica. Esto fue lo que nos contaron. Y ahora sí nos encontramos con Vero y Gabriel a segundos, a minutos de comenzar esta cena Show Revolution 2015. ¿Cómo estás? Muy bien, muy tranquilo, gracias a Dios. Y bueno, esperando que nos den el OK para alargar el evento. ¡Qué tranquilidad que siente uno cuando todo está organizado, cuando ya estamos a minutos de comenzar y ya está todo, los detalles recontra organizados. Y no se puede esperar otra cosa de estos dos profesionales que nos tienen acostumbrados ya a grandes eventos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que muy tranquilo, agradecido a toda la gente que ha venido hoy. Las incorporaciones nuevas en la agencia, las alumnas nuevas que ya están evolucionando y ya pueden participar al Casino de Tucumán. Vamos a hacer como la previa de lo que va a ser el Teatro San Martín. Así que bueno, muy contentos, la verdad. Viniendo de un evento del Teatro Hilton. O sea, cansado, pero muy contentos. ¿Y cómo se hace para ir superándose evento a evento? Porque realmente todo está saliendo perfecto. Y yo creo que siempre hay que mantenerse o subir un escalón más, siempre. Entonces la gente te lo pide y bueno, y cada uno quiere evolucionar más en su propio evento, en su propia puesta en escena y casas de ropa y boutique. Y bueno, entonces se va armando, se va fusionando, show. Y bueno, creo que estamos presentando un producto muy lindo y porque la gente no lo dice, ¿no entendés? Entonces bueno, gracias a Dios, contento, muy contento. Bueno, Vero, también quiero que me contés y que contés a todo nuestro público de Brex, ¿cómo es tratar con los modelos? ¿Allá atrás de bambalinas están nerviosas o ya no están nerviosas? Contame acerca de eso. Bueno, te explico, o sea, la mayoría de las alumnas que hoy están atrás de bambalinas ya son modelos profesionales, o sea, ya están bien adiestradas. O sea, ya tuvieron sus dos años de escuela, ya son egresadas. Así que están bastante cancheras, te digo, ¿no? Y sabemos que también ustedes deciden siempre no hacer, no limitarse solamente a la moda, sino también es todo por mucho show. Contanos las sorpresas que tienen para esta noche. Bueno, esta noche, como siempre, nos acompaña el Club Incondicional, siempre presente en todos nuestros eventos. y, bueno, están estrenando un nuevo show. Así que, bueno, seguramente van a estar sorprendidos con la coreo de hoy. Y, bueno, los esperamos todos los sábados, 25 de mayo, 3.30, Hotel Carlos V, de 17 a 20 horas. Muchas gracias, chicos. ¡Gracias!